Hola amigos, bueno, ya estoy igual que las aventuras de Santiago, pero les voy a mostrar este otro nuevo segmento ya para PH, en el cual vamos de cacería, pero de cacería de emprendedores, para que ustedes también, si nos ven, nos encuentran por ahí, llegamos de repente a su negocio, es porque queremos mostrar todo lo bueno, lo bonito y todo aquello que lo hace usted especial como emprendedor. Así es que, por sorpresa, vamos ahora a un lugar, así es que vámonos, veamos qué lugar vamos a tomar por destino en este momento, recuerden siempre por favor suscribirse, compartirlo y apoyen este nuevo segmento. Vámonos. Bueno, nos venimos entonces para Cocoa Suite. helados chalatecos gourmet vamos a ver entonces la variedad que tiene y para refrescarnos porque chalates calientes que vamos a ver entonces Música ¿Qué es la paleta? Claro que sí Sabrosa Sí ¿De qué es la tuya? La de fresa con leche Ah, de fresa con leche, con yogur Sí Uy, qué rica Aquí hay de ver diferentes especialidades Y es riquísimo Y miren qué bonito para los niños también Para que puedan disfrutar A ver, un chupetazo Quiero ver, un chupetazo a la paleta Queremos ver Mmm, qué rico, mi amor, lindo Adiós, diles Adiós Bueno amigos Y estamos aquí en Cocoa Suite Y les comento pues que tienen un menú Con una gran variedad Que yo creo que en Chalatenango Cae pues riquísimo Que usted venga por un helado Realmente lo va a disfrutar Así como lo está disfrutando el pequeño PH Y hay una gran variedad Le vamos a preguntar aquí a nuestro amigo Moisés Moisés Pues yo tengo acá el menú de paletas Pero que nos comente la idea innovadora Y todo lo que ofrecen acá Miren, aquí está el menú Y lo logran ver Y hay varias variedades Le voy a decir así Pero realmente pues que nos comente Moisés Qué es lo que hay Y qué puede usted venir a degustar Así que le voy a pasar aquí el microfonito Bueno, acá en Cocoa Suite Ustedes pueden disfrutar De lo que son paletas artesanales gourmet Y helados ice roll Que son los que se elaboran en plancha fría Mediante una técnica tailandesa Llamada helado Thai En las paletas Pueden encontrar bastantes variedades Tanto paletas elaboradas a base de leche A base de agua Y también productos con licor Y a base de té Prácticamente nosotros como Cocoa Suite Lo que pretendemos vender Es poder cuidar la salud de nuestros clientes Ya que nuestras paletas no poseen Ningún este colorante No poseen aditivos Ni tampoco endulcorantes Que puedan dañar la salud De las personas Entonces nos preocupamos bastante Por el bienestar de nuestros clientes ¡Ey! Excelente Bueno, miren Yo con su permiso Me voy a ir a trasladar A este lugar bonito Y les voy a contar Lo que hay en el menú Mientras nos prepara Pues lo que vamos a pedir Así es que me siguen Y conozcamos más del lugar Mira, acá se puede venir Inclusive con sus pecas A tomar una fotografía Y hay algo importante Que también usted puede pedir A domicilio Y miren Dentro del servicio de paletas Está Coco Mini Coco Especial Blanca Nieves El Cafecito Dulce de Leche Cookies and Cream Pistachos Lover Zapote Mr. Tentation Boob Extreme Dulce Zapote Mr. Kong Es rico ahí Con bananito y Nutella La pícara La pícara Que lleva Deliciosa combinación De fresa kiwi Chica fresa Chica fresita Fresa Nutella Pico de gallo Mango Mango maracuyá La caribeña Ferrero Cheesecake Pai de limón De riz Taro Que está muy de moda Y muy rico Muy refrescante El matcha Y el chai Están también las micheladas Y los mojitos Para que usted venga Con sus amigos A disfrutar Y los ice rolls Que son una técnica Que ya la vamos a ver Y hay una variedad también El Mr. Cacahuate Chica fresita Cookies and Cream Coconut Coffee Pistachos Lover Tóxico de chocolate Para aquellos que les encanta Piña colada El de Hershey Ay miren Es un montón Aquí yo he quedado Pues impactada De todo lo que hay Hay hasta raspaditos De mango De maracuyá Aquellos que le gusta Lo acidito Y tenemos también Frozen y frappes Que hay otra novedad Galleta de oro Chocolate Caramelo De piña De sandía Que rico De fresa Los smoothies También están a la orden Y hay bebidas extra Y los topping También para que usted Acompañe sus paletitas Así que Vamos a pedir Con el camarógrafo Rubén Portillo Y pues también El pequeño Que ya está disfrutando Y vean ustedes Las preparaciones Que hay Las combinaciones Así que Por favor siempre Que disfruten Compartan Y aprovechen Pues este nuevo segmento Llegamos por ahí A sus negocios Emprendimientos Que lo disfruten Y nos vemos en la próxima Se cuidan Saludos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!